1, 2, 3 Hoy no la gente va a hablar de cómo el tiempo pasa a hacer prisa Escucho el ruido de porvenir Y veo los pájaros que quieren volar Rodeado de caramelos Que la lluvia me ha sabido dar Paseando por las nubes Una rana me viene a buscar Y ahora sí Y ahora sí El cielo luce de mil colores Y ahora sí El día salió una noche Y ahora sí El cielo luce de mil colores Y ahora sí El día salió una noche Miro el cielo Pintar mi sonido Nadie sabe cuál es su sabor Desespero con tranquilidad Y una araña me da todo su amor Cada mañana despierto las flores Ranas vacías llenan mis canciones Silencios rotos Silencios rotos Desvelan nuevos acordes Y hay dragones de fuego Que salen de mi espalda Y ahora sí Y ahora sí El cielo luce de mil colores Y ahora sí El día salió una noche Y ahora sí 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 Mira, marcha Y ahora sí Y ahora sí Gracias por las bombolles Gracias por todo